Gracias a todos, bienvenidos a este primer ciclo de charlas de Amascota con AFAB. Nos complace mucho tener este espacio con ustedes y, bueno, presentarles esta gran iniciativa liderada por Amascota y con AFAB, el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal. Esta será nuestra primera charla, en un momento más presentaré a nuestro ponente de esta noche, pero quiero recordarles e invitarles a que vayan a las redes sociales de CONAFAB para conocer el calendario general de este ciclo de charlas, que tendremos cinco charlas a conocer la salud y la nutrición, cómo es que tienen un impacto importante en nuestras mascotas, con especialistas, médicos veterinarios que nos van a apoyar a los que somos dueños de Mascota a conocer los beneficios de alimentarlos adecuadamente. Pero para comentar un poco más sobre CONAFAB, voy a darle la palabra al presidente de Amascota, Nicolás Torino, quien tiene un mensaje para nosotros. Muchísimas gracias Iván, buenas noches a todos, bienvenidos a esta iniciativa. Diría innovadora para CONAFAB, tan acostumbrados a los eventos presenciales en tiempo de COVID, esperando en principio que cada uno de ustedes, como su familia, se encuentre muy bien. Y como les decía, esta es una iniciativa que en realidad surge ya desde hace un tiempo, que estamos no solo conectando con nuestros socios, a quienes representamos permanentemente, sino que estamos con esta intencionalidad de llegar en forma directa al dueño de la mascota. Porque finalmente queremos llegar a la mascota. Entonces, este ciclo de charlas es una excelente oportunidad de conectar con expertos, nutriólogos, veterinarios, que justamente dominan este tema. Por supuesto, estamos en una modalidad absolutamente neutra, con la intención de que los expertos puedan expresar sus ideas independientemente de las marcas. Y bueno, nos complace esta conexión. Ya hace aproximadamente, van a ser dos años, desde CONAFAB, desde la mascota CONAFAB, vimos la plataforma para que se pueda encontrar una serie de expertos, entre ellos nutriólogos, médicos veterinarios, especialistas, gente de la industria, que firmaron en aquel momento un consenso para promover la nutrición y la salud, este segundo punto lo remarco, y la salud de las mascotas en México. Justamente, el doctor Carlos Gutiérrez, quien hoy va a ser nuestro oponente de la primera charla de este ciclo, fue uno de los participantes que nos ha distinguido con su firma en este consenso, y ha vinculado, nos ha apoyado en el vínculo entre la nutrición y la salud. Entonces, sin más, para no quitarle tiempo al verdadero protagonista, quiero, básicamente, agradecerles y en nombre de CONAFAB nuevamente, darle la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Iván, adelante. Gracias, Nicolás. Pues sí, me da mucho gusto presentar al ponente de nuestra noche, gracias al médico veterinario Carlos Gutiérrez, que nos acompaña. Él es especialista en nutrición animal, además de académico en la Facultad Veterinaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por supuesto, tiene gran conocimiento sobre la nutrición de nuestras mascotas, y hoy nos dará este acercamiento de cómo alimentar adecuadamente a nuestros gatos y perros. Y justo antes de darle la palabra al doctor, les invito a que durante la conversación con él, durante esta primera charla, llenen el Facebook Live de las preguntas que quisieran que él nos respondiera al final de esta conversación. Y bueno, sin más, le dejo la palabra al doctor y podemos comenzar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Sí me están escuchando bien, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por la invitación que me ha hecho CONAFAB, realmente es un honor. Muchas gracias al doctor Nicolás Torino por esta invitación. Y realmente, como él dice, creo que la idea justamente de estas prácticas es algo excelente, el promover justamente algo que es importantísimo para la salud de nuestros animales, que es la nutrición. Finalmente, la idea es justamente que, pues, queden claros algunos puntos importantes en por qué la nutrición ayuda o mejora lo que sería la salud y la longevidad, y así como también, pues, la estancia de nuestros animales con nosotros. Y pues, justamente, es para mí realmente un honor el ser justamente quien inicie con estas prácticas. Y vamos a platicar, entonces, algo de cómo alimentar adecuadamente a nuestros perros, a nuestros perros y nuestros gatos, más que nada presentando qué es lo que necesitan estos animales y por qué es importante que se los proporcionemos. Inicio justamente con algo que nos muestra que la nutrición y la alimentación han estado desde hace años, lo más bien dicho, dentro de lo que sería este aspecto de la salud. Y me enfoco a lo que en algún momento mencionó Hipócrates, el padre de la nutrición, que él mencionaba que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento, en donde planteaba justamente esta parte de que alimentarse y nutrirse bien iba a traer una mejor calidad de vida en lo que serían los humanos, pero también los animales. Y bueno, el primer punto es que hay una gran diferencia entre lo que es nutrir y alimentar, algo que tenemos que diferenciar desde un principio, que ha traído algunos problemas, sobre todo en la actualidad, con tanta información que nos vierten diferentes redes sociales y demás, que es una bendición por un lado, pero también un problema en tanta información que a veces no es realmente la más adecuada, pues hay que hacer una diferencia entre lo que es una y otra cosa. La nutrición es una disciplina que va a estudiar el consumo del alimento, los procesos químicos y físicos que van a llevar ese alimento en el tubo digestivo, la absorción de los nutrientes o nutrimentos y el transporte y utilización a partir de las células de esos nutrientes. Y en todo este momento he estado mencionando la palabra nutrientes. Los nutrientes que son componentes que se encuentran en el alimento, que van a ayudar a mantener la vida y están involucrados en lo que serían funciones importantes y básicas del organismo, que si no están entonces presentes, el organismo no va a poder llevar a cabo todas estas funciones. Estos nutrientes actúan como componentes estructurales, por ejemplo, formando huesos o parte de esos huesos. Mejoran o son parte de reacciones metabólicas en donde están relacionadas enzimas y hormonas que regulan justamente lo que sería la vida de estos animales. También tienen una función de transportar sustancias dentro, a través o fuera del organismo. Otra muy importante son quienes nos dan energía y que nos permiten justamente tener todas las actividades. Y por otro lado también van a tener o jugar un papel importante en el mantenimiento de la temperatura, en donde por ejemplo están involucradas las mismas grasas que vamos a tener en nuestro organismo. Estos nutrimentos o nutrientes se dividen en seis categorías básicas. ¿Cuáles son y de cuáles tenemos que tener mucho conocimiento para manejar bien a nuestros animales? Una es el agua, el que se requiere en mayor cantidad. No están los carbohidratos, también las proteínas, lípidos, minerales y vitaminas. Estos últimos dos por lo regular son obviados o se olvida uno de ellos. Y son partes fundamentales e importantes justamente para mantener la salud de nuestros animales. Entonces, agua, carbohidratos, proteínas y grasas se consideran macronutrientes. Son de los que más estamos acostumbrados a hablar de ellos. Algunos odiamos y tememos a las grasas y eso estoy seguro que en muchas ocasiones nos han vertido información errónea de que las grasas son muy malas. Sí, son malas en grandes cantidades o en cantidades innecesarias, pero también juegan un papel importante en lo que serían las funciones del organismo. Las proteínas que por lo regular nos han mencionado que son importantes para lo que sería el músculo y demás. Y carbohidratos que son a veces uno de los causantes de muchos de los problemas, por ejemplo, el caso de la diabetes y demás, cuando están justamente mal manejados. Y el agua que es importante, a final de cuentas, algo que no podemos vivir sin ella. Por otro lado, se encuentran los minerales y las vitaminas que decíamos que en ocasiones son obviados. Ellos, el problema es que se requieren en pequeñas cantidades. Y en la actualidad, pues, se ha vertido una gran cantidad de productos que van dirigidos a llenar esas necesidades en determinado momento. Los que se requieren en grandes cantidades, se les conoce como macronutrientes. A los que se dan en pequeña cantidad o se requieren en pequeña cantidad diario, se les llaman micronutrientes. Y las proteínas, los carbohidratos y las grasas son quienes van a darnos energía. Esa energía que requerimos a diario para poder llevar a cabo todas nuestras actividades. Por otro lado, la alimentación comprende un conjunto de actos voluntarios y conscientes que van dirigidos a elegir, preparar e ingerir los alimentos. O sea, a final de cuentas, comer. Alimentarse es comer, ingerir esos alimentos. Pero, si nos ponemos a ver, no precisamente el alimentarse es nutrirse. Porque podríamos estar comiendo algo que no tenga ninguno de los nutrientes importantes. La alimentación en sí comprende una serie de normas o procedimientos a seguir para proporcionar o tratar de proporcionar una nutrición adecuada. La alimentación se refiere más que nada a los ingredientes. ¿Qué ingredientes vamos a dar? Aquí viene un gran problema, porque a veces los ingredientes que proporcionamos no son realmente los que requieren nuestro animal. Y entonces, en lugar de beneficiarlo, vamos a traer problemas. Y eso es algo de lo que vamos a seguir hablando ahorita a lo largo de esta charla. Las cantidades es otro de los puntos importantes. A veces se nos hace muy tonto esto de, ¡ay, cuánto voy a darle! Pero realmente resulta muy importante. Porque si nosotros tenemos un alimento muy bueno que estamos preparando, se lo vamos a dar a nuestro animal, pero se lo estamos dando en cantidades erróneas, por un lado vamos a provocar deficiencias nutricionales, y por otro podríamos llevarlo a uno de los grandes padecimientos que tenemos ahora en día en todo el mundo, y principalmente en México, que es el aspecto de la obesidad. Por otro lado, también la presentación justamente de esos ingredientes, si vamos a dar un alimento enlatado, si vamos a dar una croqueta, si vamos a dar un alimento casero, o algún tipo de alimento de las actuales tendencias que existen en el aspecto de si es un alimento cocinado, si no es cocinado, etc. Por lo tanto, nutrir y alimentarse no es lo mismo. Nutrir es proporcionar a un organismo vivo las sustancias que necesita, que sean esos nutrientes de los que estábamos hablando, para llevar a cabo justamente las funciones. Si el animal está bien nutrido, entonces las funciones las llevará a cabo sin ningún problema. Por otro lado, alimentar entonces es proporcionar cualquier sustancia sólida o líquida con el fin de aportar los nutrientes. No siempre se logra porque a veces nos alimentamos sin realmente nutrirnos. Y el clásico ejemplo es lo que en determinado momento nos ha pasado desde estudiantes, niños y demás, que vamos y desayunamos nuestro pato a la naranja, como llegan a decir, nuestro gancito con orange crush. Ahí estaríamos alimentándonos. ¿Quién dice que no? Estamos ingiriendo un alimento, nuestro gancito y nuestro orange. Cualquiera de ellos está proporcionando sustancias que estamos ingiriendo. Sin embargo, no tiene nada de nutrición. No estamos llenando las cantidades que se requieren en el organismo. A lo mejor estamos dando una gran cantidad de carbohidratos que nos van a servir para tener algo de energía, pero las necesidades de proteína, de lípidos y de los elementos minerales y vitaminas, para nada se van a llenar. Por lo tanto, entonces, esto podría ser una alimentación, más no una buena nutrición. Y justamente el no hacer una buena alimentación y a la par no llevar a cabo una nutrición adecuada es lo que nos va a hacer la diferencia entre la salud y la enfermedad. De hecho, una de las peores enfermedades, como mencionaba, de la actualidad es la obesidad, que antes no se consideraba una enfermedad y realmente es la enfermedad nutricional más común ahora en día. Entonces, hay que tener mucho cuidado justamente con ese balance que se debe de dar en lo que estamos consumiendo para llenar justamente las necesidades y no propasarnos también con ellas. Y bueno, importantísimo, para llevar a cabo una nutrición y alimentación adecuada, entonces hay que tener tres puntos importantes siempre a seguir. Uno, ¿qué necesita mi animal? ¿Qué es lo que va a servir para que él pueda desarrollarse y mantenerse saludable? Número dos, ¿qué le voy a dar para llenar esas necesidades? Y aquí hay infinidad de cosas que podemos hacer. De una vez menciono, yo no estoy en contra de la alimentación casera. De hecho, es una buena opción si nosotros sabemos manejarla. Tampoco estoy en contra de lo que sería la alimentación comercial. A final de cuentas, es una opción excelente para manejar a nuestros animales. Todas tienen sus cosas buenas, otras también tienen sus cosas malas y oscuras. Pero a final de cuentas, son opciones que nosotros podemos o tenemos que tener, contemplar para tratar justamente de llenar esas necesidades para que mi animal se pueda desarrollar y mantener una salud adecuada. Por otro lado, el último punto que es muy importante es justamente el manejo y la forma de proporcionar el alimento. ¿Qué caso tiene que yo consiga el mejor alimento del mundo, carísimo y demás? ¿O que yo prepare una dieta casera excelente si la cantidad que estoy proporcionando al mi animal no llena sus necesidades nutricionales o las está sobrepasando? ¿O en algún momento no se la come? Entonces, si esto va a pasar, no estoy llenando las necesidades y por lo tanto, entonces esto no sirve. Entonces, es importantísimo tener en cuenta siempre estos tres puntos para llevar a cabo esa nutrición y alimentación adecuada. Otro punto importante, todo en exceso es malo y tengan mucho cuidado con eso. A veces nos mentalizamos con que algo es muy bueno y lo damos en cantidades excesivas. Es el caso en la actualidad, por ejemplo, el uso de los omega-3, algo que yo, por los estudios que hemos realizado, las investigaciones que llevo a cabo, los adoro, pero tienen sus partes malas. Así como pueden ayudar en muchas cosas en la salud de nuestros animales, también, si los damos en exceso, podría ocasionar graves problemas como la falta de coagulación, por ejemplo. Entonces, es importantísimo que nunca ni sobrepasemos porque podemos provocar toxicidad, ni tampoco nos vayamos hacia las deficiencias que también, a final de cuentas, cualquiera de ellos van a provocar daños en la salud de nuestro animal y lo pueden llevar hasta la muerte. Y bueno, es importante empezar, ahora sí, como dicen desde el principio. Nuestros perros y nuestros gatos proceden de un animalito carnívoro, un animalito llamado miasis. Ese miasis, de él derivaron prácticamente todo lo que se llama el orden de los carnívoros. Y ya desde el nombre viene un gran problema. Aquí se encasilló este nombrecito de orden carnívoro o carnívoros, en donde encontramos aquí, por un lado, a los caniformia, que dice, su nombre mismo lo dice, pertenecen o no se parecen a los perros, en donde están justamente los canideos o perros. Por otro lado está la feliniformia, donde están justamente los felinos o gatos. Y bueno, en todos ellos se han encasillado que son carnívoros, carnívoros. Y este nombrecito de carnívoros, este nos da un gran punto que ha sido controversial, justamente la nutrición y alimentación de estos animales. Al decir carnívoros, todos se van con que debe de comer carne. Y es cierto, estos animales requieren de lo que se llama más bien tejidos de origen animal, no precisamente carne. Entonces, muchos propietarios dicen, mi perro es carnívoro, o pertenece a los carnívoros, mi gato es carnívoro, entonces hay que darle carne. El gran problema de dar únicamente carne, que es una de las opciones que tenemos justamente para nuestros animales, es que la carne carece de calcio. Es muy baja en cantidad de calcio. Esa deficiencia de calcio y, por otro lado, el exceso de fósforo que contiene, puede llevarnos a problemas tan graves como las fracturas, la presencia de fracturas, porque los huesos no se van a calcificar de la manera adecuada y van a tener esa posibilidad de quebrarse rápidamente. De hecho, en los cachorros, esa deficiencia de calcio y exceso de fósforo puede llevar a malformaciones en esos huesos. Y esto que le llaman luego que caminan como charritos y demás, está relacionado con esto. Sería el raquitismo, que es uno de los graves problemas que tenemos comúnmente con nuestros cachorros, cuando únicamente damos carne como único ingrediente. Por otro lado, esa carne también es carente de vitamina A, una vitamina sumamente importante para la generación de epitelios, como la piel, como también el aparato reproductivo, etcétera. Por lo tanto, los problemas de infertilidad o problemas cutáneos que se dan justamente por la deficiencia de esta vitamina, pueden ser promovidos por dar únicamente carne. Por otro lado, es baja en algunos aminoácidos, como el caso de lo que sería el triptofano, un aminoácido que en la actualidad ha sido muy importante, porque se ha descubierto que a partir de él se produce justamente una molécula llamada serotonina, que muchos la consideran la molécula de la felicidad, que hace justamente que los animales puedan ser en determinado momento menos agresivos. Y por otro lado, también los hacen a las personas y a los mismos animales más felices de alguna manera. Entonces, esta deficiencia también nos puede traer consecuencias, cuando únicamente comen carne, en algunos desequilibrios mentales en nuestros animales. Entonces, la carne no es mala para nada, de hecho es algo que es importantísimo para nuestros perros y para nuestros gatos, pero no puede ser únicamente ingerida como único elemento. Por otro lado, también es carente de sodio, el sodio que también muchos odian, que con esto de que se nos ha quitado la sal en los restaurantes y demás, se ha promovido un miedo a ella. La realidad es que este sodio es muy importante, porque permite justamente en determinado momento la transmisión nerviosa, la motilidad de diferentes órganos, la absorción de nutrientes. Y por lo tanto, entonces, también la deficiencia de ella puede ser un problema. Aquí es donde vuelvo a insistir, todo el exceso es malo, tanto para arriba como para abajo. Las deficiencias son muy malas y nos van a traer problemas con salud. Entonces, una cosa es cuidar los niveles de sodio y otra es quitar ese sodio totalmente de la dieta. Entonces, el problema con la carne, como único ingrediente, es que va a traernos o originarnos muchos problemas de salud con nuestros animales. Entonces, punto número uno, si son carnívoros y requieren tejido de origen animal, pero no únicamente carne. En vida libre, muchos de estos parientes de estos animales, ¿qué es lo que hacen? Aquí vemos justamente, aunque algo agresivo, la fotografía, vemos justamente al león que está matando a ese búfalo, pero lo va a comer por completo. No va a comer únicamente el músculo, la masa muscular, sino que ese animal va a comer los riñones, el hígado. El rumen de ese animal consumirá también en los pulmones, el corazón, los intestinos, el cerebro, todo lo que llamamos vísceras. Y a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa con el músculo, el hígado, por ejemplo, es rico en vitamina A, al igual que los riñones o lo que es el pulmón. Entonces, ellos van a compensar de alguna manera la deficiencia que tiene el otro. El caso de los intestinos tiene una gran cantidad de lo que sería sodio. El corazón contiene buenas cantidades de calcio, al igual que lo que sería el cerebro. Entonces, a final de cuentas, lo que faltaba para esa carne lo está compensando de alguna manera todas esas vísceras que está consumiendo. Aquí vemos justamente al león que abrió justamente, en este caso, a lo que sería la jirafa. Come algo de la carne justamente que estaba en el abdomen y está tomando aquí los pulmones, que va a ser parte importante para, de alguna manera, balancear esa dieta. Aquí vemos también que una cosa importante y que es importante en este aspecto de los perros y los gatos. Muchos dicen que cuando mata a su presa, se comen todos los vegetales que abrían el estómago o, en este caso, el rumen, que se llama, de estos animales. Y que eso es, entonces, los vegetales que consumiría falso. Aquí lo están viendo. Él abrió ese rumen o esos intestinos y demás y se comió justamente lo que sería músculo también, que conforma justamente a esos órganos. Pero todo lo que estaba del contenido lo deja tirado. Ellos no requieren de grandes cantidades de fibra. Ese es un importante punto a tomar en cuenta porque luego queremos darle mucha fibra a nuestros perros porque a nosotros nos sirve. A ellos también la fibra les ayuda a una buena motilidad del tubo digestivo, pero sus necesidades son muy bajas. Son un 3% de su dieta, una cantidad mínima, cuando mucho 5%. Entonces, ¿qué pasa si yo le doy mucha fibra a mi animal? Le voy a provocar diarreas. Voy a provocar que además lo que consuma se pase muy rápido por el tubo digestivo. Su tubo digestivo es muy cortito y entonces voy a provocar que no aproveche las cosas que le estoy dando. Entonces, eso es malo. Una cosa muy importante en la nutrición de perros y gatos, hay que quitarnos el antropomorfismo. ¿Y qué es eso de antropomorfismo? El creer que ellos son iguales a nosotros. Y no es que los estemos despreciando por decir que no son iguales a nosotros. Al contrario, creo que le estamos haciendo un beneficio. Ellos son perros y son gatos. Y que los queremos como parte de la familia es cierto. Yo tengo mis perros y mis gatos y los amo. Pero no por eso les voy a hacer que coman lo mismo que yo porque somos entes diferentes. Tenemos necesidades diferentes y de eso voy a ahondar más, sobre todo en el aspecto de los gatos que son quienes más sufren a veces en ese aspecto del antropomorfismo. Entonces, es importante que si queremos a nuestros animales, busquemos la salud para ellos y les tenemos que dar justamente lo que ellos necesitan y no lo que nosotros creemos que necesitan porque nos gustan. Y también otra cosa importante, lo que nos gusta no precisamente quiere decir que sea lo bueno ni siquiera para nosotros. A veces consumimos cosas que saben muy bien pero que realmente nos perjudican. Entonces, es importante. La fibra, a pesar de que sí la necesitan, no es tan esencial para ellos, sobre todo en cantidades muy grandes. En vida libre, ¿de dónde sacan eso que se llama fibra? Quien hace la función de fibra sería la piel, las pezuñas y quizá los cuernos y demás de los animalitos que están consumiendo. En el caso, por ejemplo, de un gato al comerse un ratón y comérselo completo con todo y piel, la piel va a ser la función de la fibra. No es necesario que ellos se la proporcione como es. Esa piel, entonces, tiene esa función que va a ayudar justamente a lo que sería el movimiento de ese tipo digestivo y lo que se llaman ahora la salud intestinal. Ahora, también comen huesos. Y por lo tanto, entonces, por ejemplo, ese desbalance de calcio que se daba justamente con el consumo de únicamente la carne, pues se empieza a equilibrar. Ok, entonces, a final de cuentas, nuestros perros y gatos no son iguales. También muchos propietarios llegan a pensar que el gato es un perro en chiquito. Eso es un error tremendo. Los gatos son totalmente diferentes, son entes diferentes. Quienes han estado más en contacto de gatos saben muy bien que los gatos son diferentes y especiales. Tienen sus propias cosas especiales, cada uno de ellos. Y, por un lado, el perro es un semicarnívoro o semiomnívoro, así se le considera. Mientras que los gatos son considerados carnívoros estrictos, aunque ya decíamos, este nombre de carnívoro es algo inapropiado y es el que ha traído esas controversias de únicamente dar carne. En sí, aquí vemos lo que realmente consumiría un gato. Un gato en vida libre va a consumir roedores, va a consumir lagartijas. Si ustedes tienen gatos, que yo también tengo dos gatos y que al tener jardín, estos animalitos me traen a cada rato cosas como regalo. Ustedes saben que si son dueños de gatos, los gatos les van a traer regalitos. Regularmente se dice que más bien el gato es el dueño del dueño o el propietario de su familia. Y, a final de cuentas, estos gatitos traen esos regalos que son justamente parte de lo que es su instinto de casa y que también lo consumen. Consumen lo que serían entonces lagartijas, arañas y demás, que es algo de lo que luego nos traen como obsequio. Quién sabe cuántos habrán comido ellos y nos traen algo para que no nos sintamos mal. Regularmente también, por ejemplo, vemos el que en muchas ocasiones les han comido la cabeza a los ratones. Y esto es porque, a final de cuentas, por ejemplo, lo que contiene el cerebro en nutrientes es muy importante. Muchos ácidos grasos esenciales que son algo importante también para nuestros animales. Entonces, se dice que es un carnívoro estricto, que la palabra realmente está mal. Son consumidores de tejidos de origen animal, porque no nada más es carne, sino es piel, vísceras, huesos, etcétera. Una de las cosas que es importantísimo tomar en cuenta en esta parte de ser carnívoro o consumidor de tejidos de origen animal estricto es que hay un elemento llamado taurina. Esa taurina, que es importantísima como antioxidante y que tiene muchas funciones en el organismo, se encuentra en grandes cantidades en lo que serían los tejidos de origen animal. Lo vamos a encontrar en lo que serían las vísceras, en los mariscos, en los pescados, en los diferentes tipos de carne, como el pollo, la res, el cordero, el pavo, etcétera. Y también en el huevo se encuentran altas concentraciones de esta taurina. La leche, sobre todo la leche materna, tiene buena o muy buena cantidad de esta taurina. Algunos productos lácteos llegan a tener buenas concentraciones. Y el problema es que en ella sí la encontramos en grandes cantidades. Hay más o menos cantidades accesibles en lo que serían algunos vegetales y hongos. En el caso, por ejemplo, de algunas algas, podemos encontrar cierta cantidad más o menos adecuada de lo que sería taurina. Pero en los vegetales no lo vamos a encontrar. Hay algunos vegetales como serían las lentejas, lo que serían los garbanzos, las alubias, los frijoles, que son leguminosas, que llegan a tener cantidades pequeñas justamente de esta taurina. El gran problema es que para llenar la necesidad del gato en cuestiones de taurina, yo tendría que dar kilos de frijoles o de lentejas. Y antes de eso voy a hacer volar al animal. Entonces, aquí viene uno de los puntos importantes. El gato necesita tejido de origen animal. Si yo soy vegetariano, no tiene nada de malo. Si soy vegano, no tiene nada de malo. Eso es algo que me gusta y yo quiero hacerlo. Bien, yo no estoy en contra del veganismo ni del vegetarianismo si se hace adecuadamente la nutrición. Lo malo es que a veces no lo hacen tampoco bien. Pero si lo están haciendo bien, yo no tengo nada en contra de eso. Si yo estoy dando los nutrientes adecuados para el organismo, está bien. Pero a mi gato, si yo le doy tejidos de origen vegetal, el problema es que no voy a llenar sus necesidades de taurina. Y entonces le estoy condenando a tener padecimientos. ¿Qué padecimientos? Uno de los más importantes son problemas en los ojos, en la retina, la ruptura de la retina de esos animales, enfermedad de retiniana felina. Y por otro lado, el gato se me va a hacer más amoroso porque su corazón se va a hacer más grandote. Se va a tener un problema de que no va a expulsar bien la sangre y va a empezar a tener lo que se llama cardiomepatía dilatada. Una enfermedad que va a hacer que mi animalito tenga menos posibilidades de vivir. Y es porque no se va a poder contraer el corazón adecuadamente y se va a hacer grandotote. Pero eso va a provocar que al final de cuentas este animal primero tenga problemas en su salud y vaya bajando lo que sería su calidad de vida y posteriormente vaya a morir. Entonces, ¿por qué tengo que condenar a mi animal a lo mismo que hago yo? ¿Mi animal necesita taurina? Dale ese tejido de origen animal para que llene justamente sus necesidades y no tenga estos problemas. Hay también, aparte, problemas reproductivos y demás que se dan justamente con la deficiencia de esta taurina. Luego nos ocurre cada tontería con lo mismo que dicen es que el gato necesita taurina pero es vegetariano y yo no le quiero dar tejido de origen animal. Yo soy vegetariano y no quiero darle ese tejido. Entonces, le voy a dar Red Bull. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Sí, realmente le dan alas. Lo mandan al otro mundo. La realidad es que eso es lo único que van a hacer. Porque el Red Bull, la parte de taurina tiene un montón de otras cosas que van a provocar que este animal muera. Entonces, mejor darle su tejido de origen animal y llena esas necesidades. Por otro lado, hay otra molécula, un ácido graso que se llama ácido graso, ácido araquidónico. Ese araquidónico se produce a partir de otro parecido que se llama ácido linoleico. Y ese ácido linoleico lo puede encontrar en todos los aceititos vegetales. Y entonces diría, bueno, pues ahí está. Le doy vegetales, vienen aceititos y esos aceititos le van a dar a ese ácido araquidónico. El problema es que nuestro gato, para que se lleve esto, necesita una enzima. Y el gato no la tiene. Esa enzima se llama delta 6 de saturaza. No tiene mucho caso en aprenderse el nombre ni nada. Simple y sencillamente es que el gato no la tiene y no puede transformar al ácido linoleico en araquidónico. Y entonces, va a carecer de él. ¿Qué tendría que hacer? Los tejidos de origen animal, otra vez, son los que se lo pueden proporcionar. El conejo agarra y se come un pastito. Ese pastito tiene aceititos o ese cereal tiene aceititos y le va a dar ácido linoleico y después él mismo, su organismo, lo va a transformar en araquidónico. Llega mi gato, se come al conejito o al ratón y entonces ahora él está consumiendo directamente lo que sería el ácido araquidónico preformado. ¿Quiénes tienen ese ácido araquidónico? Lo que serían las grasas del pollo, las grasas del res, del cerdo, la manteca del cerdo tiene buena cantidad de ese ácido araquidónico. Y no se diga el huevo también, lo que sería la yema del huevo que tiene mucha grasita, en esa grasita viene justamente ese ácido araquidónico. Los tejidos de origen vegetal no tienen ácido araquidónico. Quizá por ahí las algas tienen cierta cantidad, al igual que los hongos, pero no son a veces lo suficiente para llenar las necesidades de mi animal. ¿Y qué pasa si no consume o no tiene ácido araquidónico? Ese ácido araquidónico va a producir unas cosas que se llaman icosanoides, son moléculas que tienen que ver con la inflamación, que tienen que ver con la coagulación y que tienen que ver también con la inmunidad. Entonces, si mi animal no come ácido araquidónico, no va a coagular bien. Mi pobre gato va a tener problemas de que se desangre con cualquier cosa. Y por otro lado, su inmunidad celular va a ser baja. Entonces, si una bacteria lo invade, ese animal va a ser más propenso a que se muera. Y luego le vamos a estar echando la culpa al veterinario de que no pudo hacer nada por él. Cuando nosotros tenemos problemas justamente que no le estamos nutriendo adecuadamente. Las prosaglandinas están relacionadas también con lo que serían las acciones hormonales en determinado momento. Y por ejemplo, en la contracción uterina en el momento del parto son muy importantes. Si mi animalito estaba gestante y no tuvo la cantidad adecuada de ácido araquidónico, quizá no pueda parir. Y entonces al rato lo van a tener que estar haciendo una cesárea y quizá hasta se muera justamente su producto. Entonces, por eso mismo es importante nutrirlo adecuadamente. Volvemos a lo mismo. Ok, yo soy vegetariano. Bien, te gustan los aceites de origen vegetal. Perfecto. Pero tu gato necesita esos elementos. Proporcionáselos. ¿Y cómo? Pues con tejido de origen animal. Vamos a volverlo a lo mismo. Nosotros queremos muchas veces a nuestros animales actualmente les decimos gatijos, perrijos. Son parte de nuestra familia y a veces son el sustituto de nuestros hijos. Y está bien. No hay ningún problema. Eso es bueno. Y entonces el quererlos es ayudarles a su salud. Y entonces, ¿cómo le puedes ayudar en su salud? Dale una nutrición adecuada. Entonces, no porque seamos vegetarianos o nos encante el veganismo y demás, vamos a dejar de darles a ellos lo que necesitan. ¿Ok? En el caso de la vitamina A, es otro de los grandes problemas. La vitamina A se produce a partir de una cosa que se llaman betacarotenos. Y esos betacarotenos los encontramos en grandes cantidades en los vegetales. Hay una enzima que rompe justamente al betacaroteno y nos da dos unidades de vitamina A. Se llama betacaroteno 15 monoxigenasa que es como un trabalenguas. Pero bueno, esta cosa, lo importante es que nos proporciona vitamina. El problema es que nuevamente el gato no tiene esta enzima. La evolución provocó que este animalito que está hasta arriba de la cadena alimenticia como carnívoro que come los tejidos de otros animales, pues ya no tenga que producir esta cosa. ¿Para qué? Si el conejito, el ratoncito, el venado, todos ellos lo produjeron y ya lo incorporaron a sus tejidos. Entonces, él llega y lo come. Son a final de cuentas comodines, como dirían muchos por ahí. A los que les caen mal los gatos dirían que son unos comodines. Yo digo, están hasta arriba de la cadena alimenticia y aprovechan lo que se les está proporcionando. Entonces, excelente. Los betacarotenos los encontramos en el caso del tomate o jitomate, de lo que sería la zanahoria, los pimientos, entre más rojos, más betacaroteno hay. También lo vamos a encontrar en lo que sería, por ejemplo, el brócoli, el melón o las espinacas. Y en muchos otros, prácticamente todas las verduras de color rojo y frutos de color rojo o naranja van a tener altas cantidades de betacarotenos. Igual, algunos de los verdes. Entonces, a final de cuentas, para nosotros, por ejemplo, que sí tenemos a esa enzima, también conocida como carotena, pues a final de cuentas va a ser muy fácil que nosotros obtengamos esa vitamina A, pero el gato no. Por otro lado, el hígado, el huevo, la leche, contienen altas cantidades de vitamina A preformada. Entonces, ¿qué es lo que le tengo que dar otra vez? Tejido de origen animal. Se los digo así, yo no estoy en contra otra vez del vegetarianismo ni del veganismo. Estoy en contra de la mala nutrición. Y eso es el problema con esos pobres gatitos. Si ustedes lo quieren, le van a dar lo que requiere. Y por eso es importante proporcionar nuevamente tejidos de origen animal en su dieta. Para los ovulactovegetarianos, pues no hay tanto problema. Huevo, leche, pues está dentro de lo que consumen. Entonces, bueno, tómenlo en cuenta. A final de cuentas, hay que hacerlo mejor por nuestro animal, por su salud. ¿Y qué pasa cuando no damos cantidades adecuadas de vitamina A? Puede haber problemas como la geroptalmia o los problemas visuales, problemas también de cataratas, problemas respiratorios, porque está relacionado con todos los epitelios, problemas en la piel, animales que se están rascando a cada rato porque tienen problemas en el crecimiento de la piel y del pelo. Y también las deficiencias, sobre todo en animales gestantes, van a probar lo que se llaman los problemas teratogénicos, entre ellos el paladar hendido, el labio leporino y demás. Entonces, al final de cuentas es importantísimo que le proporcionemos esa vitamina A, pero ya tiene que venir preformada. Y la única forma sería, bueno, no la única, ahorita hablaremos de otras, pero lo mejor sería tejidos de origen animal. Importante también, volvemos, los excesos son malos, muy, muy malos en ocasiones. ¿Qué pasa cuando yo excedo la cantidad, por ejemplo, de hígado que tiene mucha vitamina A? Y créanme, yo ya he tenido muchos casos en donde pasa esto, y no nada más en gatos, sino en perros, que les dan, por ejemplo, puro hígado como alimento. Otra vez volvemos, los alimentos de un solo ingrediente son malos o la alimentación de un solo ingrediente. Entonces, ¿tiene mucha proteína el hígado? Sí, tiene mucha vitamina A, tiene muchas vitaminas del complejo B, pero también ese exceso de vitamina A que tiene puede llevarlo a una enfermedad que se llama espondilitis cervical, en donde las vértebras cervicales se calcifican y el pobre animalito no se puede mover. Entonces, así como es bueno, es necesario esa vitamina A en la dieta, también el exceso es malo y ya lo habíamos comentado todo, tanto para arriba como para abajo, es malo. Ahora, los gatos necesitan mucha proteína, mucha, mucha proteína y esa proteína la utilizan justamente para transformarla en glucosa y poder obtener la energía necesaria para poder tener todas sus actividades. Entonces, como realmente en vida libre estos animalitos a final de cuentas comen más que nada tejidos de origen animal y los carbohidratos prácticamente no están en su dieta, entonces van a utilizar esa proteína como la principal fuente de energía. Entonces, tenemos que darla en altas cantidades. Aquí es importante que dirían unos, bueno, entonces también igual vuelvo a lo mismo, le voy a dar proteína de origen vegetal. ¿Qué diferencia hay? La proteína de origen animal regularmente es rica en algunos aminoácidos que se llaman asumbrados, que son muy importantes, son esenciales. Tanto el huevo como la carne, por ejemplo, todos los tipos de carne, de pescado y demás contienen buenas cantidades de esos aminoácidos. Ya habíamos hablado de la carne, por ejemplo, carece, sí, también de lo que sería el triptofano. Por ejemplo, el huevo tiene muy buena cantidad de triptofano y por eso comer huevo te puede hacer feliz, a lo mejor con colesterol, pero feliz por otro lado por la serotonina. Pero bueno, el azufre que contienen estos es importante, ahorita voy a hablar por qué, pero estos aminoácidos lo hacen que tengan una calidad mayor que la que sería de origen vegetal. Por ejemplo, la soya es una buena proteína, no lo voy a negar, pero tiene carencia de aminoácidos azufrados y de lo que sería la lisina, que es otro aminoácido importante. El caso, por ejemplo, del gluten de maíz, sí tiene metionina, pero carece también de lisina y eso es uno de los grandes problemas. La lisina es muy importante. Y por otro lado, el frijol tiene triptofano, contiene también lisina, pero carece de metionina. Entonces, a final de cuentas, el problema es que las proteínas de origen vegetal por eso se consideran de menos calidad, porque el perfil de aminoácidos es menor y también la digestibilidad de ellas es menor que la digestibilidad del huevo, es la proteína más digestible y por eso es una de las mejores proteínas que podemos consumir y que le podemos dar a nuestros animales. Entonces, a final de cuentas, aquí es importante, a lo mejor para el perro esto no es tanto el problema, pero para los gatos es importante estos aminoácidos azufrados porque también ellos acidifican la orina del gato y al acidificar la orina evitan lo que muchos gatos tienen en la cualidad, los problemas de urolitos o de cálculos en la vejiga y en los riñones. Al acidificar la dieta evitamos la presencia de estruvita y evitamos los cristales y los cálculos porque el gato al consumir una gran cantidad de carne está produciendo muchos carbonatos que tienen que ser eliminados y alcaliniza la orina. Los aminoácidos azufrados la acidifican y evitan justamente a estos. Por eso, en algún momento cuando en las dietas para gatos se utilizaba proteína de origen vegetal, sobre todo la soya, había más presencia y eso de alguna manera hasta fue perjudicial para muchos de los alimentos comerciales porque se decía come alimento comercial le va a dar estruvita. En la actualidad ya se ha cuidado mucho esto y se significa las dietas justamente para qué? Para evitar estos problemas y de hecho una de las recomendaciones de las dietas comerciales cuando ustedes las vayan a comprar es que busquen que tengan más proporción de proteína de origen animal o por lo menos la presencia de aminoácidos metionina y cisteína. Y ya lo decíamos ¿qué es lo que comería ese gato en vida libre? Lagartijas, comería conejos, comería roedores de todo tipo entre ratas, ratones, hábsters, etcétera, etcétera. Comería algunos insectos, arácnidos y demás pero los va a consumir completos. De todos modos así sea una araña, sea un grillo, sea un ratón, lo que sea, la cantidad de carbohidratos que contiene es mínima. ¿Comen frutos? La realidad es que ellos prácticamente no comen frutos en vida libre. En alguna época del año habrá algunas frutitas como lo que serían moras o cosas por el estilo que a lo mejor los consumen pero por la cantidad de antioxidantes que contienen no por los carbohidratos. Y de hecho hay una cosa muy importante que tenemos que tomar en cuenta a los gatos les gusta el sabor ácido. Si a su gato les gusta el yogur o le gusta el yogur no es por lo dulce por favor tengan cuidado es porque le gusta el sabor ácido. Ya he conocido mucha gente que dice es que a mi gato le gusta el pan con yogur. Ajá, ok, le gusta por lo ácido del yogur que le estás poniendo a ese pan no porque le gusten los carbohidratos ni lo dulce. De hecho los gatos no tienen papilas gustativas para saborear o para aprovechar ese sabor dulce. Entonces por lo tanto a ellos no les interesa lo dulce. Los carbohidratos no son algo importante para ellos y de hecho son muy perjudiciales. Entonces los carbohidratos en la dieta de los gatos deberían de ser lo mínimo posible. En los muchos de los alimentos comerciales vienen mayor cantidad de lo que en determinado no te esperaríamos de carbohidratos pero es justamente por el procesamiento que se debe dar y de todos modos está dentro de lo permisible. bueno en algunos hay unos que son de muy mala calidad la verdad y entonces si tengan cuidado. Entonces dar muchos carbohidratos que puedo provocar por un lado puede promover que se produzca mayor cantidad de insulina y que se empiecen a dañar los islotas de Langerhans y que empiece a haber una menor producción de esa insulina y que el páncreas entonces empiece a tener problemas y esto nos va a llevar a un problema que es común también ya en el humano la diabetes. Los gatos cada vez hay más gatos diabéticos y en gran cantidad de ellos está relacionado justamente con el consumo excesivo de carbohidratos que les damos a diario. Por otro lado mucho cuidado con la fructosa hay muchos propietarios que a fuerzas quieren darle frutas a sus animales a sus gatos ok en primera no lo necesitan los gatos ya les decía no tienen las papilas gustativas para aprovechar o para apreciar el sabor dulce y realmente lo que les están dando es más agua hay que tomar en cuenta que una sandía es más agua que nutrientes entonces la realidad es que no le estamos dando nada especial realmente a ese animalito y se lo va a comer a lo mejor le gusta cierto por la consistencia se ha visto que justamente lo que les gusta a los gatos más que el sabor es la consistencia los diferentes tipos de consistencia que tienen los alimentos que si se aprieta más y que si es más jugosito si es más duro todas esas cosas les gustan los gatos y a lo mejor si ustedes son dueños que les gusta estar viendo sus gatos van a ver que les gusta masticar de todo en determinado momento porque les gustan los diferentes tipos de consistencia que tienen los diferentes materiales y no se diga entonces el alimento pero el gran problema es que la fruta tiene fructosa y esa fructosa el gato en vida libre prácticamente no la consume y por lo tanto su organismo no está hecho para aprovecharla y de hecho esa fructosa puede llevarlo a un gran problema como no se aprovecha se elimina y daña a los glomérulos y a los riñones a final de cuentas voy a provocarle a mi gato una insuficiencia renal que luego agarra a ese propietario que le daba frutitas a todos los días y en grandes cantidades y le echa la culpa a la proteína que tenía la dieta no la proteína la aprovecha muy bien el gato y no tiene problemas la equilibra pero esa fructosa es la que le causó el daño renal que a final de cuentas lo mato entonces eviten darle fruta si yo les doy fruta a veces cuando a lo mejor mato un glomerulo no pasa nada pero si yo se la doy de diario voy a carcenarle la insuficiencia renal entonces si yo quiero dársela con un premio de vez en cuando no va a pasar nada es la realidad pero no lo consume la que consuma todo el tiempo acuérdense ya lo dijimos no todo lo que consumimos es bueno para nuestro organismo y un ejemplo para nosotros es el chocolate no necesitamos el chocolate como tal pero nos gusta nos hace sentir satisfechos por las satinas y por los todo lo que contiene en determinado momento es la misma cantidad de cafeína y demás que contiene también ese chocolate y también por ahí algunas otras como la teobromina pero nos va a gustar pero no nos sirve de mucho y de hecho nos puede engordar entonces a final de cuentas pues bueno no todo entonces lo que nos gusta va a ser bueno y ahorita que hablo del chocolate mucho cuidado perros y gatos se intoxican con chocolate entonces no les den chocolate importante entonces que le doy entonces a mi gato aquí viene justamente comiéndose a un pájaro o nuevamente tejidos de origen animal si entonces carne si pero no único ingrediente porque porque voy a provocar deficiencias tremendas en mi animal podría darle pedacitos de hígado no exagerar porque a final de cuentas ese hígado que va a provocarle a final de cuentas un exceso de vitamina que ya decíamos puede repercutir en lo que sería la calificación de vértebras cervicales y algunos problemas graves de otro tipo podría para llenar las necesidades de calcio darle un hueso pero cuál es el problema si yo le doy un hueso así grandote no se lo va a comer a lo mejor lo lame y le quita la carnita o las articulaciones que hay ahí pero en sí el hueso ni lo va a probar y entonces le estoy proporcionando algo que supuestamente está dándole calcio y a final de cuentas no lo está aprovechando entonces siempre que yo dé un alimento casero voy a tener que hacer una cosa dar complementos vitamínicos y minerales no se olviden de eso y también vienen otras cosas implicadas en esa alimentación casera ya lo dije no es malo pero es más complicado para llenar lo que serían necesidades nutricionales ¿qué tendría que hacer? empezar a darle por ejemplo si yo hago la cocción de la carne se van a perder cierta cantidad también de vitaminas voy a tener que complementarlas si yo se la estoy dando cruda pero estuvo mucho tiempo en refrigeración y además ya hubo por ahí algunas bacterias que la contaminaron y demás pues entonces a lo mejor ya tampoco tiene taurina entonces todas esas cuestiones hay que contemplarlas y tendría que aportarlas aparte ¿qué otra opción tengo? pues hay una muy buena opción que se llaman alimentos comerciales ya les decía yo no estoy en contra de ellos aunque tampoco digo que pueda ser la única posibilidad pero los alimentos comerciales me dan que la oportunidad de tener todo en conjunto pero también cuidado depende del alimento comercial así como hay muy buenos y muy buenas marcas y demás en el mercado hay muchas cochinadas que se están vendiendo tengan mucho cuidado con eso esas marcas que salen de la nada pueden ser peor que estarle dando desperdicios a mi animal porque no tienen ninguna asesoría nutricional a veces detrás de ellas hay alimentos que de hecho son producidos por empresas que hacen alimento para animales de producción y usan los mismos ingredientes de esos para nuestros animales y eso puede ser perjudicial hay otros que han dado el giro y que han hecho las cosas bien entonces tengan cuidado también igual no porque sea una marca extranjera quiere decir que sea mejor que una nacional por eso hay que ver que hay detrás de todas ellas es importante tener en cuenta eso entonces un animal elimento comercial me da una ventaja me permite si yo no tengo mucho tiempo el poder dar una alimentación balanceada y completa a mi animalito siempre y cuando claro esa marca sea una marca de realmente de respeto que tenga un trabajo de investigación y demás atrás de ellos entonces investiguen les digo no es malo dar alimento casero si yo estoy haciendo las cosas bien pero si hay una cosa que les recomiendo siempre vayan con el médico veterinario el médico veterinario les va a ayudar a decidir qué es lo mejor hay algunos que no precisamente hacen eso pero la mayoría creo que tenemos esa ética de tratar de que sea lo mejor para nuestros animalitos entonces pregunten pregunten a los médicos veterinarios tengan mucho cuidado con las redes sociales porque siempre hay muchos charlatanes que les ya por ahí me entope hasta con uno que le mandas la fotografía de tu gato y nada más comer la fotografía te dice qué puede comer eso es una verdadera aberración entonces por favor tengan mucho cuidado con esas personas que luego andan haciendo cosas yo les vuelvo a comentar a mí lo que me interesa es la nutrición adecuada de nuestro animalito y por eso no estoy en contra de la alimentación casera ni las tendencias ni de la alimentación comercial lo que busco es que lo que se le esté proporcionando llene justamente esas necesidades para que mi animal tenga una buena calidad de vida y pueda desarrollarse lo mejor les hago un comentario los gatos pueden vivir más de 35 años tenemos en la mente que un gato no vive más de 12 que un gato de 7 años ya es un animal que está a punto de morirse y a veces aquí en México nos pasa eso por lo mismo que no los manejamos bien su nutrición ni tampoco los vacunamos y demás cada vez hay más responsabilidad y eso es bueno ahora puedo darle hacerlo vegetariano pues a lo mejor sí no voy a decir tampoco que no hay que decir o vegano vamos a ponerlo que es todavía peor en ese aspecto nada de tejidos de origen animal pero entonces tendría que darle taurina tendría que agregarle a su dieta le tendría que agregar ácido araquidónico preformado le tendría que agregar ya la vitamina A preformada que sería el retinol le tendría que poner su metionina y cisteína porque acuérdense la proteína de origen vegetal prácticamente no tiene igual que la licina tendría que agregar al triptofano porque también la mayoría de las proteínas de origen vegetal no lo contienen y además un complemento vitamínico mineral y que voy a estar promoviendo con esto imagínense dale todas estas capsulitas diario porque tendría que ser diario a tu gato vas a terminar estresándolo y matándolo vas a acabarlo por estrés y entonces eso es peor mejor piénsenlo si yo soy vegetariano si soy vegano bien pero a mi animal dale doy lo que necesita en el caso del perro es más sencillo es un semi carnívoro o semi omnívoro que es mejor decir un semi consumidor de tejidos de origen animal o semi omnívoro porque no es omnívoro total porque no puede aprovechar a la fibra como fuente de nutrientes a las le sirve para moverla nosotros por ejemplo si fermentamos fácilmente esa fibra obtenemos muchos recursos de ella a final de cuentas entonces por eso somos omnívoros los este muchos animalitos tienen esa capacidad ellos tienen un aparato digestivo tan cortito que a pesar de que si fermentan un poquito la fibra la realidad es que no les sirve como una verdadera fuente de nutrientes entonces este por lo mismo no serían omnívoros verdaderos y hay que tomar en cuenta una cosa los perros de inicio cuando empezaron a andar con el humano el humano era en ese momento nómada y cazador que es lo que comía en aquel entonces ese perro salvaje o lobo descendiente de los lobos simple y sencillamente se acercaba el humano y obtenía lo que serían desperdicios de lo que cazaba el humano el humano entonces era recolector por un lado pero también era cazador y carnívoro entonces a final de cuentas proporcionaba justamente lo que eran los restos del alimento y además el lobo es carroñero ese es un punto importante los gatos no comen carroña los gatos no comen tejidos en descomposición y por eso muchos dicen son bien payasos no se comió lo que comió y lo que ayer le di pues no porque ya sabe feo para ellos lo detectan de inmediato en cambio al perro hasta le gusta le gusta la carroña le gusta no a todos pero si a muchos de ellos hasta se revuelcan en un animal muerto y demás porque les gustan esos olores y sabores de lo muerto y de lo ya pasadón de hecho hay que tener un punto importante que ahorita voy a también mencionar en ese aspecto a final de cuentas entonces que comen que comían en ese entonces pues los restos de lo que se les daba que eran restos de huesos de carne de pellejos etcétera etcétera pero posteriormente el humano se hace sedentario y con el sedentarismo empieza lo que serían los cultivos de este arroz de avena de cebada de maíz etcétera etcétera entonces el perro ha sido modificado a diferencia del gato el perro ha tenido una gran cantidad de modificaciones y de evolución tanto en su aparato digestivo como en otras cosas para que se den cuenta de esas evoluciones el perro que en inicio era más el lobo que era el carnívoro carnívoro casi estricto tiene por ejemplo en su genética solamente un gen que le permite utilizar a los carbohidratos de lo que serían esos cereales y demás que se llama milasa mientras que nuestro perro ya modificado tienen ahora hasta 10 genes que codifican para lo mismo y que le permiten aprovechar mejor a los carbohidratos no cabe duda que el pobre perrito de inicio que empezó a comer cereales se ha de ver muerto y tuvo cachorritos y algunos de esos cachorritos de 10 a lo mejor no sobrevivieron pero esos que sobrevivieron a final de cuentas que tienen de ventaja pues pudieron aprovechar mejor los carbohidratos el perro si tiene la beta carotidasa que permite justamente que pueda utilizar a lo que sería el ácido perdón a los beta carotenos y producir vitamina A por eso a él sí le podemos dar vegetales y va a producir a lo que serían esos beta carotenos igual en el ácido araquidónico tiene a la delta 6 de saturasa por lo tanto también le podemos dar aceititos de origen que tal que van a producir ácido araquidónico también de todos modos tenemos que darle tejido de origen animal porque no precisamente todo el ácido linoleico se transforma en araquidónico y en cuanto a taurina el perro no la requieren en tan grandes cantidades la puede producir pero hay algunas razas que sí la necesitan como extra al igual que el gato sobre todo los cocker spaniel si ustedes tienen un cocker spaniel platiquen con su médico veterinario si tiene algún problema cardíaco lo más seguro es que va a tener problemas con deficiencia de taurina y habrá que aportársela y el otro que ya se ha investigado bastante es el neofolan por ahí se habla del labrador y demás y al igual que el gato puede aprovechar la proteína como fuente de energía sin embargo él sí puede aprovechar los carbohidratos sin ningún problema por lo mismo que les decía de la misma milasa y demás aquí hay una gran diferencia también en el caso de los gatos todos los gatos requieren mucha proteína y tienen más o menos las mismas necesidades desde chiquitos hasta viejos en el caso de los perros los cachorros van a requerir más proteína más energía más nutrientes en términos generales y por eso su alimento es totalmente diferente al del adulto y algunas otras cosas importantes no le den vitamina C por favor los perros producen su vitamina C y algunos se los dan para evitar problemas articulares y demás no el perro no lo necesita y el gato tampoco produce vitamina C en el hígado ahí es una de las grandes diferencias con el humano nosotros la necesitamos no la producimos pero yo sí y si le doy vitamina C para tratar porque ahí le va a dar gripa hay que darle vitamina C le voy a provocar cálculos de oxalato de calcio que son peores que los que hablamos hace rato de estruvita por lo tanto ¿qué le puedo dar al perro? a lo mejor le puedo dar su dieta esa clásica pollo, arroz y tortilla el problema es que es muy rica en fósforo baja en calcio la tortilla me dio ayuda con el calcio pero de todos modos va a ser problemática y voy a tener que dar un a final de cuentas complemento vitamínico mineral de todos modos para tratar de equilibrarla otra vez la otra opción es dale alimento comercial pero busca marcas que sean realmente buenas y que contengan todos los nutrientes y que te garanticen justamente esa nutrición adecuada cuidado con los huesos aquí ahorita que puse la pierna de pollo aguas estos son otras de las cosas que decíamos que hay que tener en cuenta la forma y el tipo la cantidad pero también como se lo estamos dando y los huesos recuerden los huesos de pollo se astillan y esto a mí me ha tocado muchos casos de animales a los cuales han tenido lesiones severas o se quedan los huesos saturados en el tubo digestivo igual las cabecitas de pollo las patitas se las podemos dar de vez en cuando pero la realidad es que no le dan una nutrición adecuada porque son más cartílago que otra cosa y el perro y el gato no lo digieren adecuadamente entonces a pesar de que le estamos dando mucha proteína no la está aprovechando y vamos a provocar problemas de colitis y demás en estos animales otra cosa importante actualmente esta tendencia que tampoco estoy totalmente en contra de ella promueve el dar alimentos crudos la carne cruda tengan cuidado yo no estoy en contra totalmente de ella pero si estoy en contra de la falta de inocuidado o sea de cuidado y de la salud de ese alimento que estamos dando hay que tener mucho cuidado con parásitos con bacterias como la listeria o lo que sería la salmonella que podrían venir en ella entonces hay que tener mucho cuidado los mismos virus recuerden de donde estamos teniendo ahorita todos los problemas cuando la influenza y con este aspecto pues es justamente del consumo de alimentos crudos en determinado momento entonces hay que tener mucho cuidado con ese aspecto no es algo malo pero hay que tener cuidado de donde viene la fuente que estamos utilizando y si no está llena o contaminada en determinado momento y un punto importantísimo cantidades cantidades es que eso ¿quién es el mejor para eso? el médico veterinario vayan con él asesórense con él pregúntenle cuánto tengo que darle ya sea alimento casero o comercial no nada más vayan y compren el alimento que él también se haga responsable de darle las indicaciones adecuadas de que tiene que hacer porque si no vamos a tener estas cosas que al final de cuentas muchos dicen ay es que se ve bonito está pachoncito es como un coquincito sí pero el pobre animal tiene problemas cardiovasculares problemas hepáticos problemas renales vamos a tener también diabetes etcétera y eso no queremos para nuestro animal queremos que viva mucho un perro puede también vivir más de 20 años 25 en el caso del gato hay por ahí un récord de un gato de 40 y tantos años casi es contemporáneo mío o sea al final de cuentas la realidad es que pueden vivir muchos si nosotros les damos una nutrición adecuada y por lo tanto si se vean hay muchas complicaciones entonces asesórense ¿quién es el mejor para eso? el médico veterinario su médico veterinario tiene el conocimiento lo que sí asegúrense que sea médico veterinario porque luego también nos encontramos con muchos charlatanes o muchas personas que ni siquiera terminaron la carrera entonces asegúrense que sea médico veterinario el médico veterinario sabrá qué hacer y él puede darles las indicaciones correctas para una buena nutrición y alimentación de sus animales muchísimas gracias por su atención la realidad es un placer estar platicando con ustedes muchísimas gracias doctor la verdad es que creo que fue mucha información muy valiosa en un corto tiempo espero que que hayamos podido absorber la mayor cantidad de información de usted le agradezco muchísimo tenemos tenemos algunas preguntas que me gustaría hacerle rápidamente para que nos ayudara a compartirlo la primera es nos preguntan qué tan benéfico es darle a un gato aceite de coco ok este actualmente el aceite de coco que es un tiene ácidos grasos de cadena media se está utilizando mucho para lo que serían problemas por ejemplo de convulsiones y demás en el caso sobre todo de perros también se ha manejado algo en gatos entonces si se está dando en cantidades adecuadas y con un propósito no es malo sin embargo este si no tiene ningún propósito y nada más se le está dando porque se me ocurrió darlo podría empezarse a depositar muchas de estas grasas en el hígado y traer algunos problemitas ahora se crean a partir de ellos unas cosas que se llaman cuerpos cetónicos que pueden acidificar al organismo en general entonces lo ideal es si es poquito lo que se está poniendo no es mucho problema hay un problema grave con el grave entre comillas con el aceite de coco que da un sabor que no es agradable para todos los animales ahora se me hace chistoso que el gato lo esté comiendo porque regularmente ellos son los que menos les gusta pero bueno si es poquito lo que se está agregando a lo mejor no le va a perjudicar y podría en determinado momento ayudar un poquito pero la realidad no tiene mucho sentido para nosotros los humanos si es bastante bueno sobre todo si tienen algún problema este neurológico tiene buena función a lo mejor para un animalito que este necesite esté convalesciente y necesite energía rápida el aceite de coco es muy fácil de absorberse y le puede dar energía rápida también al animal entonces en esos casos está bien perfecto también nos preguntan que de hecho hubo varias preguntas sobre el mismo tema que han visto a sus gatos jugando incluso comiendo algunos insectos en especial cucarachas que si esto tiene algún tipo de problema no de hecho les decía que es parte de lo que comerían en vida libre es bueno que jueguen con las cucarachas y a lo mejor regularmente no se las comen pero casi siempre las matan y no hay tanto problema con eso de hecho es una forma de sacar ese instinto que tienen y que es importante que lo hagan es importante jugar con ese animal sacar ese instinto de casa y eso es algo bueno que muchos gatos justamente por la esterilización y demás lo empiezan a perder y eso va siendo malo porque se hacen demasiados sentarios entonces está bien hay otra cosa importante a diferencia del perro que ya se ha modificado mucho su tubo digestivo en el gato esto no se ha dado prácticamente por esto de que es más libre regularmente el gato no depende totalmente del humano entonces a final de cuentas esto ha ayudado a que no tenga tantas modificaciones con sus ancestros y el pH de su estómago le ayuda muchísimo a eliminar lo que serían algunas bacterias y demás que podrían venir con una cucaracha que se llegue a tragar en cambio en el perro hay perros que hasta les dan alcalinizantes y que les dan sus como se llama sus tums y cosas por el estilo y entonces ya nada más con que a veces nada más comer el alimento ya les dio diarrea entonces es muy diferente ahí ellos hay que tener más cuidado sobre todo por ese aspecto de la inocuidad pero en el gato eso tiene la ventaja entonces no es malo si lo juega con él y si se lo llega a comer es una muy buena fuente de proteína ok muchas gracias también comentó usted que no era lo mejor pues en este caso alimentarlo con huesos pero nos preguntan qué tipo de huesos si se pueden dar a los perros ok a los perros lo mejor es por ejemplo lo que sería el fémur o el hueso grande de la pierna de los rumiantes de los animales ese hueso y sobre todo de los de lo que serían mamíferos o sea puede ser de cordero puede ser de res y ellos lo que van a hacer es roerlo más que nada más que un aporte de calcio les sirve para limpieza dental también hay que tener mucho cuidado con huesos chiquitos porque los huesos chiquitos a veces los tragan y les van a provocar obstrucciones entonces tengan mucho cuidado más bien algo que pueda roer y pueda en determinado momento morder y limpiar dientes los huesos de pollo son muy problemáticos eviten los lo más posible perfecto aquí hay una pregunta bastante específica que dice que si existe el estrés oxidativo en mascotas y cómo actúa la vitamina C en las mascotas ok este sí claro este todos sufrimos estrés oxidativo todos los animales tienen ese problema y no es precisamente el estrés normal todos ahorita yo mismo tengo estrés oxidativo porque se están produciendo lo que se llaman radicales libres ahí lo importante es cuántos antioxidantes consumo porque eso es lo que me va a ayudar a evitar que ese estrés oxidativo cause problemas de hecho sabemos muy bien que parte de ese estrés oxidativo puede promover hasta cáncer y demás entonces el tener una buena fuente de antioxidantes en nuestras dietas es importante yo le recomendaría más que la vitamina C para perros y gatos la vitamina C viene en los alimentos pero es más que nada para el alimento para evitar la oxidación del alimento el perro y el gato producen su propia vitamina C no se la den pero si pueden dar vitamina E la vitamina E es más inocua y ella sobre todo si estamos dando altas cantidades de aceites o de grasas es todavía más importante proporcionarlo hay otro tipo de antioxidantes la taurina misma que se tiene que dar a los gatos es un muy buen antioxidante y se la podemos dar también en determinado a todo el perro y si es para nosotros pues igual la taurina es muy buena fuente la vitamina E es decir tiene la ventaja de que para que me intoxiquen necesitaría cantidades muy grandes tampoco hay que abusar pero si es una de las que podemos manejar sin ningún problema entonces vitamina C no 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 la vitamina C se la podemos dar a los perros cuando tienen algún problema en un perro adulto con problema articular sí pero no para prevenir para cuando hay problemas para la producción de colágeno y demás es buena pero pero para el animalito este que es sano normal sano no es bueno porque entonces le provoco en determinado momento cálculos y eso va a ser peor claro también nos hicieron una pregunta bastante específica ya solamente tengo un par más y preguntan ¿qué son los minerales quelados? ok los minerales quelados son aquellos que se unen a algunas moléculas para que se puedan absorber de mejor manera algunos de ellos se unen justamente con lo que sería principalmente para absorberse más rápido con aminoácidos entonces por ejemplo el caso del selenio un mineral que se requiere en cantidades muy pequeñitas para que pueda ser mejor absorbido se une por ejemplo con metionina y se convierte en selenio en metionina y su absorción es más rápida entonces eso va a ayudar ahora hay otro tipo de quelación porque esos son los que se dicen es que yo le di minerales quelados es justamente para que su absorción sea más rápida por ejemplo el zinc el cobre y demás se pueden quelar y absorber más pero por otro lado en el caso por ejemplo de insuficiencia renal ahí se maneja otro tipo de quelación es dar ciertos productos como por ejemplo el hidróxido de aluminio que el hidróxido de aluminio se une por ejemplo al fósforo y evita su absorción entonces eso es otro tipo de quelación en donde lo que estoy haciendo es evitar que se absorba para evitar problemas más graves claro ok también hubo algunas preguntas referente a si es bueno combinar en este caso el alimento húmedo con las croquetas ok se puede hacer siempre y cuando tenga un buen equilibrio de nutrientes el alimento húmedo es más palatable y eso es por lo que les gusta más a los animalitos pero también tiene más agua y menos nutrientes entonces si yo quiero llenar todas las necesidades por ejemplo de un perro o de un gran danés con enlatados tendría que dar una cantidad muy grande entonces ahí lo que puedo hacer es un poquito de ese alimento así lo podría mezclar pero regularmente tiene que ser de la misma marca eso sería lo ideal y volvemos a lo mismo asesórense con el médico veterinario para las que les diga más o menos cuánto sería lo indicado para no también rebasar las necesidades energéticas y promover otros problemas como obesidad perfecto ya las últimas dos preguntas que tengo la primera es si cuál es la recomendación o contradicción acerca de las carnazas ok las carnazas más que nada la función de la carnaza es la limpieza dental que hay una abreación y que se pueda limpiar regularmente sobre todo en algunos tipos de perros es difícil lavarle los dientes y demás que de hecho hay que tener mucho cuidado con las pastas la pasta por humano no es buena en primer lugar porque puede causar otros problemas son especiales pero la carnaza entonces sustituye esa parte hay que tener cuidado con algunas carnazas las carnazas más blancas por ahí uno de los investigadores del departamento de nutrición de mi facultad doctor René Rosiles hizo un estudio en donde encontró que muchas carnazas sobre todo las más blancas eran blanqueadas con productos que tenían plomo y tenían mercurio entonces son metales pesados que podrían causar problemas entonces a veces hay que vigilar o cuidar qué tipo de carnaza doy ahora la carnaza regularmente tengo que cambiarla también porque luego el perro la esconde se llena de porquería con su saliva y demás y al rato en lugar de beneficiarlo le trae problemas de diarreas ya me ha tocado casos de perrito clásico que estaba bien y se enfermó y luego otra vez ya sale del problema digestivo y lo que pasa es que cada vez encontraba su carnaza y la volvía a comer entonces hay que tirar esas carnazas no son para toda la vida y otra cosa carnazas muy pequeñas se las puede tragar el animal y provocar la obstrucción entonces la carnaza a final de cuentas son algunas son tendones algunas son pieles etcétera que no son digestibles y que por eso nada más sirven para esto de provocar limpieza ayudar a la limpieza dental pero siempre hay que cuidar que una no tengan metales pesados otra que esas carnazas sean suficientemente grandes para que no se las tengan claro bien también nos preguntan que alguien en su alimento ve que incluye DHA y que pues se presume que ayuda al desarrollo cognitivo nos preguntan que tan cierto es esto muy ciertísimo de hecho la pregunta sería para todos ustedes cuánta leche materna consumieron y si tuvieron problemas para entenderme entonces es que tomaron poca leche materna porque el DHA sobre todo para las primeras etapas de vida va a provocar que se se arborice el cerebelo y esta arborización entre más arborización hay también hasta cierto punto permite aumentar el conocimiento permite justamente que nosotros podamos tener más conocimiento entender mejor de hecho hay varios estudios que ya han mostrado que por ejemplo en la década de los 90 cuando las mamás en finales 80 en principios de los 90 las mamás dejaban de dar leche a sus hijos porque había tendencias a no le des leche mejor que se alimenten otras cosas el gran problema es que estos niños empezaron a tener más problemas con esto del síndrome cognoscitivo y de este problema de que se distran con cualquier cosa y demás y se ha visto que ha sido por esa deficiencia de DHA que tuvieron entonces el DHA es importantísimo para los cachorros muy importante y de hecho en los adultos actualmente hay varias teorías que nos dicen que deficiencias de DHA pueden ser también causa de Alzheimer de depresión y cosas por el estilo y hay muchas yo cuando doy pláticas justamente de Neuro hablamos mucho de eso es muy interesante y hemos hecho algunos trabajos donde la realidad por ejemplo en perros que nosotros los perritos los cachorritos el clásico chihuahueño me lo venden es que va a ser mi tacita de té en el caso del PUD me lo venden de tres semanas de edad todavía no ha tomado suficiente leche y entonces casi casi es un hecho de que ese perrito va a estar más zafado que nada va a ser el clásico perrito que va a estar todo como loco no va a entender que va a querer morder a todo mundo que es nervioso y eso es por la inestabilidad justamente de la falta de DHA que permitió ese desarrollo neural claro es importantísimo y donde lo encontramos aceite de pescado es en donde va a estar en mayor concentración o en las algas la espirulina es una de las que contiene una alta cantidad justamente por eso los japoneses y los chinos y demás son más inteligentes que nosotros interesante deberemos empezar a consumirla entonces claro yo consumí mucho nada así lo podemos no querría dejar ninguna pregunta entonces voy a voy a hacerle estas tres para ya finalizar ok claro uno de los de los que no sé de una de las personas que nos escucha pregunta que en un suplemento para cuidado de piel de su perro Sholo en específico encontró que hay una proporción pequeña de vitamina C y nos pregunta si debería dejar de dárselo no esa vitamina C que viene ahí es más que nada para mantener evitar la oxidación del mismo producto la verdad es que no va a causarle ningún problema este lo ideal es que tuviera mejor otro tipo de antioxidantes pero muchos lo manejan porque es más económico perfecto también nos regresando un poco a los a los huesos mencionan que hay algunos que han encontrado que son a base de almidón de tapioca o chícharo que tan recomendable son bueno huesos más bien carnazas carnazas ah si ya que hay huesos pues son de calcio este ok las carnazas si esas no son malas este de hecho están hechas para que las pueda por este el animal aprovechar lo importante es que también no se deshagan de volado o sea la idea de la carnaza es que el animal se entretenga y que se limpien los dientes si el animalito se la come de volada no le va a servir de nada y lo malo es que es un aporte más de energía que en determinado momento pues puede provocar un desbalance nutricional y a lo mejor hasta exceso de energía que puede convertirse en obesidad y como además son muy palatables puede haber problemas entonces que cumpla el darle una carnazita para que limpien los dientes al día no va a pasar nada perfecto y bueno voy a concluir con esta pregunta la verdad es que en esta pregunta de esta persona se unieron muchas que estuvieron en el chat respecto a temas de obesidad alimentos comerciales entonces la pregunta dice ¿cuáles son los beneficios de pues alimentar a nuestra mascota con un buen alimento comercial y cuáles son si esto si esto repercute en su calidad de vida y la expectativa de vida de la mascota? ok volvemos a lo mismo los alimentos comerciales los bien hechos los que tienen un apoyo atrás de ellos de investigación y demás van a tener el primer beneficio es que van a ser regularmente bien balanceados y van a ser alimentos que van a contener todos los nutrientes que requiere el animal y en las cantidades adecuadas eso es a lo que se refiere con completos y balanceados completo porque tiene todo lo que necesita y balanceado porque está en las cantidades adecuadas hay alimentos que pueden ser completos pero no balanceados eso es lo que pasa mucho con el alimento casero pues les decía el alimento casero no es malo pero tengo que complementarlo porque regularmente me van a faltar muchas cosas para llenar sobre todo vitaminas y minerales la ventaja del comercial es que ya vienen todas estas cosas si es un alimento de buena calidad de buena marca este el proceso mismo puede destruir algunas vitaminas y minerales bueno minerales no vitaminas se pueden perder algunos minerales de otra forma pero justamente se está llenando todo esto con lo que ponen posteriormente o sea eso ya lo tienen contemplado entonces a final de cuentas por eso están bien balanceados me da otra de las ventajas que me da es que a veces si resultan más económicos a pesar de que sean de los más caros resultan más económicos que la comida casera porque no contemplamos el alimento en la comida casera y yo por ejemplo a mis estudiantes luego los pongo a hacer esto haz una dieta casera pero también contémplame cuánto estás gastando en gas cuánto estás gastando en transporte cuánto estás gastando en luz y la otra cuánto tiempo te está llevando preparar entonces con la forma de vida que llevamos actualmente bueno ahorita pues estamos en casa a lo mejor hasta vale la pena también jugar a darle de comer a mi perrito para entretenerme pero la normal ahora sí que la normalidad normal pues la actividad cada vez es más rápida este cuántos de nosotros no tenemos a veces ni siquiera tiempo de comer a la hora que debemos y demás por lo mismo cuántos tenemos la oportunidad de prepararle comida a mi animal y esa es una ventaja que me da que yo no tengo que estarme esforzando mucho en buscar y preparar todas estas cosas algunos de ellos son muy palatables hay algunos que no también eso puede ser un problema entonces sí tiene bastantes ventajas este la realidad es que si son de buena marca bien ahora cuidado nuevamente me he dado cuenta de algunos alimentos que se venden en ciertas tiendas comerciales que son a granel la verdad en ellos sí desconfían bastante porque ni etiqueta tienen entonces ¿cómo vamos a saber qué contienen? no sabemos ni siquiera los productos o si son su producto o qué es lo que contiene y que podría en determinado momento no llenar las necesidades entonces eso eso también es malo o sea yo no por eso no a final de cuentas no digo que todos los alimentos comerciales sean buenos puede ser que sean peores entonces pero sí me acomoda mucho en ese aspecto la facilidad del manejo otra de las cosas importantes lo puede permanecer almacenado por mucho tiempo y sobre todo los enlatados entonces eso me da la ventaja por ejemplo ahorita en estas condiciones que tenemos el que yo haya comprado este tres bultos de alimento para pues a lo mejor está perfecto y qué pasa este si yo necesitaba preparar el alimento casero voy a tener que estar saliendo pidiendo etcétera entonces esas son ventajas que en determinado momento nos trae ese alimento este comercial entonces ahí depende mucho de la persona de las tendencias y demás pero tiene sus ventajas el alimento casero tiene la ventaja que yo puedo ponerle lo que yo quiera y yo sé que es lo que le estoy dando pero también tiene la desventaja de que puede estar sumamente desbalanceado y que puede estar dejando de dar algún elemento importante en esa dieta ¿vale? claro pues muchísimas gracias a todos los que compartieron sus preguntas a usted doctor por por responderlas y antes de despedirlo me gustaría recordarles que esta fue la primera charla de este ciclo que tendremos tendremos cinco charlas a lo largo del año una cada mes la próxima es el jueves 10 de septiembre y tendremos a la médico Alejandra Guerrero quien nos va a compartir los trastornos más comunes respecto a la nutrición de nuestras mascotas con esta pregunta concluimos y pues le agradezco doctor por su presencia el día de hoy y por compartirnos todo este conocimiento al contrario muchísimas gracias a Mascotas con AFAB muchas gracias doctor Nicolás Torino muchas gracias a Iván por la presentación y por las preguntas y demás gracias a todos muchas gracias por su atención espero que sirva de algo lo que platicamos el día de hoy por lo menos una de las cosas importantes es mejorar justamente la nutrición de nuestros animales para que tengan una mejor salud y una mejor calidad de vida que eso es lo que más nos importa gracias gracias a usted doctor y bueno lo seguimos convocando para próximas oportunidades todo ha estado muy claro y bueno su valioso testimonio todos los puntos que nos ha compartido seguramente y sobre todo las inquietudes que han surgido del público dejan en evidencia el interés del tema así que muchísimas gracias y buenas noches a todos esperándolos en las próximas sesiones gracias muchas gracias hasta luego gracias 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 gracias